La vida es demasiada corta para comer tacos ordinarios. Es por eso que los tacos de Jimboy están deliciosamente espolvorados con una capa de queso parmesano que cubre con la audacia de cada una de nuestras tortillas de maíz frescas y sabrosas. Es el parmesano que aporta ese algo extra a la fiesta de sabores. Refrescate con tu comida y no te conformes con menos. Los tacos merecen parmesano. Y tú también. Vaya a Jimboystacos.com para ordenar en línea. O encuentra un restaurante cerca de usted. Tacos de Jimboy, espolvorado y deliciosos desde 1954.